Buenas tardes a todas y doctora gracias por abrirnos su casa, darnos esta oportunidad de venir y charlar un poquito acerca de Fútbol Connect y también acerca de la oportunidad que tienen ustedes ahora. Primero felicitarlas por haber salido campeonas, por tener esa oportunidad de presentar a Bolivia. Entonces lo que habíamos pensado es crear una red social, una red social que dé las herramientas a los jugadores y jugadoras y entrenadores de hacerse conocer por medio de las redes sociales. Tenemos gente que trabaja con nosotros en Venezuela, en Perú, en Argentina, en México y en Estados Unidos. Nosotros podemos hacer conocer el fútbol femenino que hay en Bolivia, pero ¿cómo se lo puede hacer conocer? Dándole visibilidad. ¿Quiénes le van a dar visibilidad? Son ustedes, con ayuda de nosotros. Si ustedes no hacen un perfil, si ustedes no publican, si ustedes no ponen un video, si ustedes no comparten, entonces nadie sabe de lo que hacen. Si ustedes comparten con nosotros o con otro lugar que tenga bastantes seguidores, lo que ustedes hacen se comparte en todo lugar. Entonces eso es lo que hacemos. Vamos a trabajar con ustedes más para hacer conocer lo que están haciendo en este momento, que es su preparación, lo que piensan ustedes, que tal vez mucha gente quiere saber, lo que van a hacer ustedes en el Ecuador, cómo les va a ir, espero que les vaya muy bien. Pero todo lo que ustedes hacen es importante, pero ustedes también tienen que darse esa importancia para que a todos les den importancia. Entonces nosotros hacemos nuestra parte, ustedes hacen la suya y yo creo que nos va a ir muy bien. El fútbol femenino se lo merece, ustedes se lo merecen, Bolivia se lo merece. Entonces espero que podamos trabajar juntos. Compartir tu talento en todas partes del mundo, promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Connect.